Desde la sanción del decreto de necesidad de urgencia nacional y los decretos 432 y su modificatoria 433 provinciales rigen en toda la provincia el máximo control para buscar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio de la provincia. Los operativos de prevención fueron dispuestos por el Ministerio de Seguridad y Justicia en conjunto con la policía de la provincia. Los agentes salen durante distintos turnos a controlar que se cumplan con la normativa vigente. Al día de la fecha tenemos más de 800 personas detenidas por el incumplimiento a las normativas dispuestas. Recordamos a la población en su conjunto, así que para transportarse tenemos como límite en las motos dos personas y en los autos lo mismo. Solicitamos que esté sujeto al tránsito mínimo, digamos. Esto es compra de supermercado, farmacia y demás. Las excepciones que están impuestas a las medidas. Asimismo solicitamos que se respeten, se acaten las normas, las órdenes. Ante todas estas situaciones que se fueron dando con el pasar de los días es que tuvimos que tomar medidas para endurecer los controles. Por ejemplo, en el día de la fecha una oficial de la fuerza fue mordida por una persona que estaba circulando sin razón alguna. Tenemos distintos móviles que fueron apedreados, fueron agredidos nuestros agentes y es por esto que solicitamos el acatamiento total y restricto a las normas, a las medidas dispuestas. Recordarles a la población en su conjunto que el respeto de estas medidas es para el cuidado de la población en su conjunto. Pensar en un familiar de uno, en la salud de uno mismo. Es por esto que solicitamos quedate en tu casa para cuidarnos. Nosotros estamos para cuidarte. Nos cuidamos entre todos.